Hola, bienvenidos una vez más a mi canal La Cocina Mesa Verde. El día de hoy vamos a estar preparando una botana para celebrar, bueno, cualquier ocasión o nuestras fiestas patrias. El día de hoy vamos a estar utilizando jitomate, chiles verdes, cilantro, cebolla blanca, también voy a utilizar cebolla morada, un poco de sal de ajo, sal regular, aguacate, carne de puerco en trocito, tortillas pequeñas y les voy explicando algunos otros ingredientes en nuestro proceso. Quédate conmigo hasta el final y ya verás que esta receta te encantará. Voy a asar primeramente un jitomate y mis chiles serranos. Ya los chiles ya están listos para nuestra salsa y vamos a retirar del fuego. Aquí vamos a agregar nuestro jitomate y los chiles, un bonche de cilantro, un pedazo de cebolla, un ajo mediano y agregamos sal. También agregaremos más o menos media taza de agua y vamos a licuar. Vamos a licuar nuestra salsa. Ahora voy a reservar mi salsa. Para empezar, aquí tengo ya un sartén que le voy a prender y voy a estar agregando aceite, donde además colocaré mis trocitos de carne de puerco. Quiero mostrar aquí mis pedacitos de carne, son muy chiquititos, los corté muy pequeños. Aquí están. Esta carne la estoy utilizando así, con pedazos muy pequeñitos, porque así la voy a necesitar para hacer nuestros mini bocaditos o nuestra butana. Agregaré un poco de sal de ajo, un poco de pimienta molida. Y empezaré a cocinarla. Quiero reiterar que esta vez no voy a desplemar mi carne de puerco, porque la corté en unos pedazos muy pequeñitos y creo que es suficiente para que se cocine. Ya que nuestra carne se nos está cocinando, ahora voy a preparar un guacamole para acompañar nuestros bocaditos. Estaré utilizando un aguacate, que voy a colocar en este molcajete, que nos prestó la abuela. Bueno, y es que aquí tengo un pedazo de cebolla morada, que voy a estar picando. También aquí estoy picando un poco de cilantro, que le vamos a agregar también. Voy a empezar a hacer mi guacamole. Le voy a agregar un poquito de sal de ajo y empezaré a moler. Agregaré la cebolla. También agregaré el cilantro. También estaré agregando la mitad de un limón. Y mixearé muy bien. Estaré agregando también un poco de sal. Ahora sí reservaré mi guacamole y empezaré a hacer mis tostaditas. Empezaremos a hacer nuestras tostaditas y para eso vamos a utilizar un vaso para sacar nuestro molde. Vamos a cortar así y reservamos en este trase que está aquí. Hagámoslo una vez más. Nuestra carne ya casi está y cuando está al punto de que ya casi la vamos a retirar del fuego, le podemos consumir la otra mitad del limón. Seguimos haciendo nuestras tostadas. Nuestras tortillas ya están listas. Aquí están para hacer nuestros bocaditos. Pondré en esta toallita para escurrir la grasa. En nuestro mismo sartén podremos adorar nuestras tostaditas, tortillitas. Seguramente esta receta quedará deliciosa. Guau, qué delicia, qué delicia, qué delicia. Hermosísimas. Las sacaremos del fuego. Ya están suficientemente doradas. Y las reservaré aquí junto con nuestra carne. Ya hemos terminado con nuestras tostaditas. Ya están listas. Bueno, ya estamos listos aquí para hacer nuestra botana. Y vamos a empezar. Mira qué delicioso se mira. Ponemos guacamole y le ponemos unos pedacitos de carne por encima y las vamos colocando. Nuestros bocaditos o botana, como la quieras llamar. Aquí está nuestra rica botana. Ya está lista. Esta deliciosa botana ya está lista. Bueno, espero que les guste. Y te voy a pedir que me regales un like. Te suscribas a mi canal. No se olviden de acompañar su botana, su bocadillo. Con esta rica salsa. Deliciosa. Deliciosa. Espero que les guste. Suscríbete a mi canal y espera más recetas. Bendiciones.